primer festival de tambobandas canal JM televisión premiación primer puesto dos millones de pesos segundo puesto un millón de pesos valor de la inscripción cien mil pesos primera eliminación sábado doce de noviembre segunda eliminación domingo trece de noviembre rescatando nuestra cultura podemos tener un mejor mañana informes al tres dieciséis cinco cero uno veintidós treinta y uno y tres veinticuatro cinco ochenta y tres veintisiete noventa y dos vamos